Vamos a hacer en esta hoja un atardecer o un amanecer. Para hacer este atardecer vamos a necesitar los colores primarios, amarillo, rojo y azul. Y lo primero que vamos a hacer es dejar un espacio más o menos de unos 5 centímetros, que va a ser las veces de piso, y voy a hacer algún dibujo que luego lo voy a pintar con fibro negro como si fuera una silueta. Entonces, por ejemplo... Yo hice acá estos árboles y los voy a tratar de dibujar bien fuerte, porque ahora voy a pintar sobre esto, pero ya tengo pensado qué es lo que quiero hacer. Esta parte de acá no la vamos a pintar, solamente vamos a pintar el atardecer desde aquí hasta aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar una pinceleta, o un pincel ancho, y vamos a empezar por el amarillo. Siempre empezamos por el color más clarito. Le ponemos un poco de agua para suavizar la pintura. Y vamos a ir poniendo una franja de amarillo así. Pintamos sobre los árboles que ya dibujé. La pintura no la vamos a hacer muy, muy aguada. La vamos a hacer con agua, pero que tenga consistencia. Vamos pintando el amarillo. Y luego, aquí al costado, yo voy a armar un poquitito de naranja, que se armaba con amarillo y rojo. Entonces formo así un color secundario, que es el naranja. ¿Y qué voy a hacer? Voy a pintar con naranja esta parte intermedia. Y la voy a ir mezclando muy suavemente, como si diera pinceladas muy suaves con el amarillo. Así, se hace un pasaje suave entre el amarillo y el naranja, y no queda una línea. Una vez que ya pinté con el naranja, voy a pasar a pintar solo con el rojo. Lago el pincel. Tomo un poquito de rojo. Y lo coloco acá. Y hago lo mismo. Pinto con el rojo. Y voy subiendo por acá. Y suavizando. Esta zona intermedia con el naranja. Con pinceladas muy, muy suavecitas, para que se mezclen los dos colores. También podemos usar un pincel seco, que no esté manchado de pintura. Y lo podemos ir pasando así, sobre lo que ya pinté, para ir haciendo el degradé de colores. Practica hasta que te salga muy, muy suavecitas, para irse, 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 para irse. Y voy a hacer lo mismo. Y voy a hacer lo mismo que hice antes. Voy a ir pasando violeta y pintando muy suavecito. Muy suave, cerca del rojo, casi sin tocar la hoja, para que se pueda mezclar el color. Recordá que podés pasar el pincel seco y limpio, para que se vaya mezclando. Esto lo tenés que hacer con la pintura fresca. No podés hacerlo con la pintura seca, porque no vas a poder hacer el degradé de color. Y por último, el azul. El azul va a ser la parte final. Todavía en esta zona es de noche. Muy bien. Así va a quedar mi degradé. Y va a quedar mi paisaje. Lo voy a dejar secar y luego voy a trabajar con las siluetas que antes marqué. Acá tenemos el trabajo seco. Yo lo adelanté un poquito pintando esta parte en negro. Y la idea es, con un fibrón, para poder tener mayor definición, si es un fibrón indeleble mejor. Ahora sí, remarcamos las figuras que antes dibujamos en lápiz. Yo acá tengo este árbol y simplemente lo que hago es fijarme el dibujo que hice previamente y lo remarco. Acá ya está completado los otros árboles. Podés agregarle algunos detalles. Y en la noche, si querés, podés agregarle algunas estrellas, no muchas. Sí, porque ya está saliendo el sol en forma de espiral o de estrellitas, como te guste realizarlo. Este trabajo también lo podés realizar en forma vertical, dejando el mismo espacio bajo y pintando hacia arriba. Este es un modelo en forma horizontal. Espero que te haya encantado y que te salga pipí cucú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!